¿Qué es el Partido Comunista? Vino el propio General Pinochet y otras personalidades de esa época, o a quienes se les consideraba personalidades. El 14 de diciembre de 1983, nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se articula como el principal movimiento subversivo en contra del gobierno de Pinochet. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, nace en 1983 al alero del Partido Comunista, el cual le proporciona apoyo logístico y gran parte de sus militantes. La mayoría jóvenes con preparación militar en Cuba, Unión Soviética y Hungría. El grupo armado, debuta públicamente en 1983, con asaltos a camiones y atentados a torres de alta tensión. Pero fue 1986, el año decisivo en la guerra librada contra el gobierno militar, con dos acciones terroristas de gran envergadura. La mayor internación de armas, y el atentado al General Pinochet. Mi esposa me quiso irse conmigo, es el que se quedó aquí en la caza, pero yo con mi neto, el menor, lo digo que tiene que salir. Entonces, pronto frenamos, se inició un tiroteo intensísimo, con metalleta, con fusil, por acuerdo con el ruido, y bazooka, o sea lanzacohete. Y alguna granada de mano que las tiraron, pero ese fue. Nosotros le paramos a la zona delantera, que pueden ver los impactos. Pero, esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando. Y si ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el maximo y la democracia. O el chao, o la democracia. 30 de agosto de 1983, 8.30 de la mañana. El general en retiro del ejército, y en ese entonces intendente de Santiago, Carol Urzúa, salía de su casa ubicada en calle La Cordillera. Minutos más tarde, el Dabson Laurel, del general, se detuvo ante una luz roja, cuando en ese instante un comando del MIR abrió fuego. Más de 60 balas perforaron el automóvil. Los balazos llegaban hasta el vehículo desde cuatro lugares. Desde la camioneta amarilla en que llegaron los asaltantes al escenario de los hechos. Desde allí, dos terroristas eran los que disparaban. Desde el control técnico de vehículos, que está frente a la calle La Cordillera, sobre la vereda de la avenida Poquindo. Desde el medio de la calzada de Poquindo, venía un camión, el colector de basura, que fue detenido por este asaltante. Y el camión fue utilizado como parapeto, para disparar desde aquí hacia el general. Y desde un cuarto lugar, hay un quinto asaltante, que todos identifican como una mujer. Pero que bien pudo haber sido un hombre disfrazado de mujer. Era el que más disparaban. Ante el alevoso asesinato perpetrado en el día de hoy en la persona del mayor general, don Carlos Luzúa Ibáñez, y de sus dos acompañantes, que ha sacudido la conciencia del país, el supremo gobierno, junto con expresar su más honda consternación ante este episodio de violencia innecesaria, y de condenar su execrable cobardía, expresa su firme determinación de proseguir inalterablemente en la senda institucional ya trazada. Hay fuertes lazos con el sendero, con los tupamaros, con los montoneros, con el M-19, etc. Y obviamente que con Cuba. Su origen es ese. Que hayan participado extranjeros en esto, no lo sé. Posible, muy posible. El entrenamiento de casi toda esta gente es cubano, es nicaragüense, es russo. Los secuestradores, todos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hicieron varias exigencias para la liberación de Carreño. Entre ellas, la publicación en la prensa de una serie de declaraciones, y la entrega por parte del Estado de mercaderías y alimentos en varias poblaciones de Santiago. Este oficial, permaneció más de 90 días bajo el secuestro. Pero aquí hay que mirar el problema y seguir estudiando en profundidad. ¿Qué ha significado este hecho? En primer lugar, que nuestro enemigo está organizado perfectamente. Que recibe dinero de afuera. Que recibe armas de afuera. Y que los chilenos mal nacidos le apoyan el plan. Luego de 93 días, el prisionero fue liberado en Brasil. De regreso al país fue internado en el hospital militar. Esa operación llamada Príncipe, fue la primera de envergadura realizada por el Frente en su vida independiente. Después de la ruptura con el Partido Comunista en 1987. Están perfectamente organizados. Esta organización, mis amigos, que fue creada hace seis años atrás en Alemania, ahora aquí está teniendo su efecto. ¡Contra la mierda fascista! ¡Milicia poligista! ¡Contra el tirano y el chacán! ¡Listro patrón y la nación! ¡Luchamos hasta vencer! ¡O morir! ¡Hasta vencer! ¡O morir! Las polvorientas calles de poblaciones como La Victoria, La Legua o La Bandera, incubaron con fuerza el germen de la sublevación popular. ¡Hasta ahí! Participamos cinco combatientes, en los cuales cada uno ya tiene su misión específica. Yo como jefe del grupo, le da a cada uno su misión. ¡Listro patrón, Dios mío! ¡Listro patrón, Dios mío! ¡Saluda el sexto aniversario del famoso centro sanitario del presidente! Teniéndolo ya reducido a los hombres, colocamos en marcha ya el camión, hablando con el conductor, explicándole la situación, así, la acción misma. en lo cual le decíamos que a él no le iba a suceder nada ni al camión, solamente queríamos la requisición del alimento para llevarla a la población de la victoria, pero a él no le iba a pasar nada. En 1986, la CNI detecta la internación de armas por la caleta Carrizal Bajo en la tercera región. Las armas de fabricación estadounidense eran especiales para iniciar una guerrilla interna. Son portátiles y de gran poder destructivo. El material bélico ingresado por el frente era de 100 toneladas, cuyo valor aproximado era de 25 millones de dólares. Está demostrando y le digo la verdad. Allí hay para armar 600 hombres, es decir, en guerrilla equivale a una división. O sea, 20.000. Presidente, ¿esto es la guerra que usted ha denunciado en tantas oportunidades que está sosteniendo? Es que lo que hablo tantas veces. La guerra que estamos desarrollando. Que no hay fuego, pero hay acciones. Y los políticos siguen ahornando. Presidente, muchas víctimas inocentes seguramente iban a caer con todo esto. Muchas, muchas. Se cuenta usted. Aquí hay una tonelada de... ¿Cuánto hay allí? 1.300 kilos. ¿1.300 kilos de TNT? Es decir, con esto, buenas noches, Santiago. Es para preparar las protestas pacíficas. Si hay que tener que ver muchas cosas más. Presidente, ¿qué le diría usted a ciertos sectores que aún persisten a señalarle que la acción violentista no existe en Chile? Les digo que abran los ojos y vean lo que en realidad persiste. Y que hay en realidad una preparación para desarrollar una guerra de guerrilla en forma directa. En 1997, y producto de las sucesivas derrotas sufridas, el Frente se divide en el mes de julio. Y luego de la Operación Albania, donde fueron abatidos 12 miembros, el fraccionamiento se hizo inminente. A raíz de esta división, nace el Frente Autónomo, que se adjudicó varias acciones subversivas. Entre ellas, el asesinato del senador Jaime Guzmán Errazuriz. Porque se ha defendido poner en la boca del compañero Guzmán que nosotros pretendemos declarar una guerra civil porque nos gusta la guerra, y esto no es así. En nuestro primer manifiesto lo dijimos. Amamos la paz, por sobre todas las cosas. No quisiéramos tener que asumir la opción que hoy hemos asumido, que nos ha costado una cuota grande, inmensa de sangre. Pero es que hay que asumir la realidad tal cual es. Y esta realidad tal cual es, indica que vamos avanzando a un proceso en que nuevamente solo la fuerza del pueblo, movilizado y utilizando múltiples formas de lucha, lograrán poner la democracia.